¡Ay! ¿Qué quiere que le conteste? Lo que me está preguntando se lo acaba de contestar él. ¿Para qué quiere que se lo conteste yo también? ¡Ya está! Estamos aquí para escucharlo. Así que me hace un favor de hablar, ¿sí? Me conviene hablar. ¿Usted no sabe que las dos primeras páginas de los trabajos que le dan están todas perfectas, todas bien redactadas y después todo el mundo le pone cualquier cosa igual todos lo aprueban? Yo vengo a este liceo de mierda desde primer año, ¿está? Soy uno de sus mejores estudiantes. Ustedes me educaron. Ustedes me formaron que ahora se van a tener que hacer cargo del que algo les salió mal, ¿o qué? Si yo, por ejemplo, pienso que mi vieja es una derivada y mi viejo es un logaritmo... ¡Eh, claro! Que un logaritmo caiga trompada a ser una derivada no me joderán, claro. Que va como todo más lento, como que... Como que si hablaste, escuchás después... ¡Hola! Lo único que me interesaba era que la estés ni a probar. Ya si lo consigo, si no hubiera sido por este tarado. Sí, mi chuto. Gracias. 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 A ver, Epítola. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Usted le pidió algo más a cambio a la alumna Zamora por la entrega del trabajo? ¿Sí o no? Mi viejo también está en política. Y labura para un diputado. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Usted no me pregunte nada más, porque yo no pienso hablar. ¿Qué? Los jóvenes están perdidos. No, señor. No. No estamos perdidos. Estamos adaptados. Y muy bien adaptados, porque no solamente compramos y vendemos, sino que somos creativos, somos innovadores e inventamos nuevas prácticas potenciales. Mirá. ¡Eso no basta! Así que, por favor, hable. ¿Qué pasó después? Que a la ciega de las TV no le quedó más remedio que aprobarlo. ¿Y entonces? ¿Y que lo aprobó? No, no me estoy de acuerdo. Mirá, no me hagas perder el tiempo. Por favor. Bueno, Camila, pero no está bueno que te quedes acá. No sé, puede entrar un tipo, te puede violar, ¿no? Pero yo no te estoy preguntando lo que pensás. Yo te estoy contando lo que voy a hacer. Nada más, ¿qué te importa lo que yo haga? ¿No te das cuenta que van a llamar a nuestros padres que me van a echar del colegio? Pero vos tenés un tiempo. Igual me arrepíralo. Gracias.